En nueve minutos, Radio Isitosa comentando la última encuesta nacional de CPI Urbana y Rural con casi doce mil personas encuestadas. En unos instantes vamos a estar con el Chorrillano Palacios, quien, dicho se paso, postula al Congreso con el número diez por Alianza para el Progreso, que va a meter ocho congresistas. Uno de ellos por Lima. De repente es él, y lo desplaza Luis Iberico. Imagínense. El gran Chorrillano Palacios. Vamos a conversar con él un instante sobre su postulación y también sobre lo que va a hacer hoy el partido de Perú-Uruguay. Uruguay-Perú en Montevideo por una fecha más de las eliminatorias para el Mundial Rusia dos mil dieciocho. Comentando la encuesta, Keiko Fujimori la encabeza con treinta y cuatro coma seis de intención de voto. Segundo lugar, Pedro Pablo Kuczynski, quince por ciento. Tercer lugar, Alfredo Barnechea con once coma tres por ciento. Cuarto lugar, Verónica Mendoza, diez coma nueve por ciento. Quinto lugar, ya muy lejos, Alan García con seis por ciento. Conversamos con los candidatos al Congreso, Luz Salgado con el número cinco por Fuerza Popular y Juan Cheput con el número diez por Peruanos por el Cambio, PPK. Bueno, sí. Sí, me tocaba dos temas. Primero, para decirle que nosotros también estamos preocupados por el tema de seguridad y frente a eso el plan de gobierno de Keiko establece una serie de modificaciones, no solamente con la reforma policial, equipamiento, un trabajo coordinado con Ministerio Público y el Poder Judicial, sino que tiene que ver la decisión política y de encarar personalmente como presidente de la República este tema de defensa de la seguridad ciudadana, que lo abandonó Yanto Humala, ¿no? Y frente a eso nosotros te podemos decir que hay una experiencia de un trabajo que yo al menos lo tengo cuando nos dedicamos con decisión política a vencer el terrorismo. Y junto con la comunidad, con el pueblo organizado, con las fuerzas armadas, con las fuerzas policiales, con una estrategia e inteligencia, se pudo derrotar al terrorismo. O sea que tenemos la decisión de acabar con este arrinconamiento que ha tenido la sociedad con el tema de la inseguridad que ahora es tema de todos los días y preocupación de todos los pueblos. Es terrible, los sicarios ya no matan uno por día, matan cinco o seis por día en todo el Perú. Con lo otro que quería marcar diferencia también con PPK y Juan Chaput, es que nosotros no proponemos en este momento un salario vital a tabla rasa, porque tú tienes que analizar los diferentes temas que existen frente a micro y mini empresarios, por ejemplo en Gamarra, que le pones una alza de salario y simplemente te despide a la gente, a la poca gente que tiene ahí. Hay que hacer un salario diferenciado y con el Consejo Nacional de Trabajo, que es el que tiene por ley obligación de ver esta nivelación o este, digamos, salario diferenciado. Lo otro que quería decirles es que con el tema de las marchas, yo me pregunto quién está financiando, porque no es posible que se esté trayendo gente de provincias, eso lo he escuchado yo también, se está trayendo gente de provincias, se está obligando a empleados públicos para que puedan salir en la marcha del 5 de abril. Yo exhorto a que esos empleados públicos se abstengan, nadie los puede obligar y todavía tienen el deber de denunciar, porque nadie los puede obligar sobre texto de que ya no te renuevo el contrato por los próximos meses que faltan, o simplemente porque te estoy amenazando ya que soy tu jefe, nadie puede obligarlos a hacer una marcha en la que ni siquiera... Pero no puedes negarnos que hay un espíritu arraigado, antifujimorista. Hay un espíritu, hay un grupo antifujimorista y que ahora se van a unir todos los perdedores, porque lo que van a querer es casualmente aunarse, a uparse a esa marcha. Bueno, lo curioso es que el nivel de rechazo de Keiko Fujimori es muy parecido al de PPK. Así es, no es muy alto. Está entre los más bajos. Hemos trabajado... 48,2 Keiko, 47. Hemos trabajado para bajar el nivel de antirrechazo. Yo creo que la gente pensante, la gente que quiere propuestas, no puede prestarse a ser manipulada, a manosear a la gente y llevarla en camiones, como sé que ya está ocurriendo, o obligar a los empleados públicos a esta marcha. Yo me acuerdo de la marcha de Soros. ¿Qué va a hacer Keiko el 5 de abril? Y los dejaron abandonados con hambre a todos esos que habían traído de provincia, por si acaso. Luego se supo que Soros había puesto más de un millón de dólares y yo me imagino que Toledo todavía no dio cuenta de cómo utilizó ese recurso. Ahora hay que ver, ¿es el gobierno el que está atrás de la marcha también? ¿Es la señora Nadine Heredia que con sus tweets y con sus trabajos de inteligencia que tiene todavía en la DIN y con los amigos del señor Ollantumala están haciendo todo esto? Hay que investigarlo definitivamente. ¿Qué va a hacer Keiko el 5 de abril? Bueno, yo creo que mantener la calma, la tranquilidad. Nosotros tenemos varios programas. No sé exactamente ahorita cuál sea la agenda de Keiko, pero cada uno de nosotros va a continuar con su trabajo de campaña. No vamos a ceder a las provocaciones. Tenemos caravanas, tenemos encuentros con las poblaciones. Y vamos a continuar igual. Lo que ha ganado a la población es darle propuestas, darle soluciones a sus problemas. Esas marchas del odio, esas marchas insanas, ya tienen que quedar atrás. Que no se dejen manipular y que el gobierno no meta las manos. Yo invoco a la Policía Nacional, al Ministro del Interior, que cumpla con su función. La Policía tiene que establecer cordones de seguridad. ¿Esos cordones de seguridad funcionan o no funcionan? Yo les pregunto a los que manejan estrategia de la Policía y que saben que tienen que guardar esos cordones. Porque muchas veces se ha notado que como que se ponen laxos. ¿Por orden de quién? ¿Pero no por el cambio va a participar en la marcha? No, nosotros no tenemos una decisión política en ese sentido. Y yo tengo una posición ahí personal. Creo que una marcha de esta índole, por más numerosa que sea, no necesariamente garantiza que sea un éxito para sus promotores. Me explico, puede ser un boomerang. ¿En qué sentido? Que hay mucha gente que ya está harta de este tipo de manifestaciones, porque lo que quiere es que el Perú se una para tratar de construir un futuro común hacia adelante. Yo soy de aquellas personas que defiende la necesidad de una transición de una vez por todas para que se unan esfuerzos y de esa manera el país pueda enrumbar de cara a un futuro promisorio. O sea, estar permanentemente en ese tipo de disputas nos aleja de lo que debemos discutir. Las propuestas. Nuestros vecinos deben estar sobándose la mano, viendo cómo los candidatos presidenciales, en lugar de plantear propuestas, o los mismos candidatos al Congreso, hacen que predomine el escenario del insulto, del odio, de ese tipo de cosas, en lugar de empezar a plantear una visión común de país, con distintos matices entre las agrupaciones políticas. Y creo que ese es el error de Alan García. Alan García sigue con destapes, con denuncias, con recuerdos de hace 5 o 10 años contra determinados candidatos, y eso en lugar de generar un incremento en su votación, ha generado rechazo. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere que se enrumbe hacia otro tipo de política, en la cual hay discrepancia, perfecto, pero con altura. Pero que como consecuencia de esa discrepancia, se llegue a mejores tomas de decisiones, a mejores propuestas, a mejores proyectos. Y hacer una marcha 5 días antes de las elecciones, pues simplemente, desde mi punto de vista, no garantiza ningún éxito para sus promotores. Yo diría que más bien también, Juan Carlos, aquí quien tiene que pronunciarse también es el ministro Cateriano. Ya sabemos que Ollante y Nadine juegan su partido aparte, pero creo que Cateriano, que se ha declarado demócrata y defensor de la ley, que sabe que hay organismos que ahorita están supervisando, de la Unión Europea, de la OEA, de Transparencia, que dé las garantías suficientes y que diga que ningún empleado público está participando en este tipo de marchas. Él tiene la obligación, y el ministro del Interior también intenta desaguardar la democracia y la gobernabilidad en el país, o lo que quieren es el caos, que aquí se haga un desbarajuste. Eso es lo que quieren para el país, cuando el país está harto de tanto desgobierno y quiere soluciones inmediatas, y este proceso tiene que continuar, que se respete la voluntad popular. Luz Salgado, candidato al Congreso con el número 5 por Fuerza Popular, y Juan Cheput, candidato al Congreso con el número 10 por Peruanos por el Cambio, han estado aquí en nuestros estudios. Nos vamos un instante a Chosica, tenemos información en vivo con Jesús Ludeña, ha habido un accidente de tránsito, y luego regresamos con el chorrito.